Tengo una gana de ver el trailer. Voy a ver el trailer. En principio del tirón, a no ser que vea algo muy llamativo y necesite parar. En principio voy a intentar no parar. Y eso, cuando acabe el trailer, pues comentamos. Vamos parando el trailer y vamos viendo detallitos y eso. Que ya sabéis, yo con el tema de detalles, estoy enfermo con el tema de los detalles. Porque no está a 4K y 60 FPS el trailer. Le damos, ¿eh? Tres, dos, uno. Espérate, ¿cómo? ¿Han usado los propios luchadores para hacer los ataques? ¿O es simplemente para el video? Hostia, hostia, son muy buenos, ¿eh? Eso hasta ahora que yo sepa no se había hecho, ¿no? Bueno, seguimos. No lo voy a parar más, ¿eh? Vola un montón el trailer, ¿eh? Tenemos que ver esta plana. Sí, es solo un juego. Me quiere cambiar la angle aquí, así que se puede sentirse la hit. Sí, yo totalmente agree. ¡Ese es mi usando! No! Hey, 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 can you keep it down? Hostia. Y se acabó. Han cambiado la entrada de McIntyre, ¿no? Lo primero, el propio tráiler ya se nota que lo han hecho diferente. No es el típico tráiler que siempre han hecho hasta ahora. Yo creo que en los próximos días, o yo qué sé, lo mismo el domingo o alguna cosa así, nos van a enseñar alguna entrada ya completa. Este ataque ya estaba en el juego. Este ataque ya estaba en el juego. Me preocupa la expresión de Bianca. Ella sí está reaccionando con dolor y eso, pero ella no pone cara de esfuerzo. De hecho, parece que tiene cara de pena. Que en el tráiler no se vea la reacción de la cara al hacer el ataque. Hostia, aquí inmediatamente es que se ve la iluminación. Es que la iluminación va a hacer un montón. ¿Y esto? ¿Por qué está hecho el ataque en el sitio? ¿Me explica alguien eso? ¿Por qué no lo han hecho en carrera? A ver, se encaja como suave y eso. Buenas, Pablo. Encaja suave la animación y eso, pero... Es raro, ¿no? No, lo de los gritos de luchadores yo creo que no. Yo creo que lo han puesto para el tráiler y ya está, ¿eh? Ese Spear... Ese ya estaba. Ya lo tenía Roman Reigns también. Ese Shox Slam parece diferente. Ese Shox Slam de Kane. ¿Crees que será mejor que el 2K19? Hombre, debería ser mejor que el 2K19. Bueno, le damos... Le damos... Esta animación también parece nueva, creo, ¿no? El Shox Slam lo veo como un poco diferente. Se parece al que ya tenía Kane, pero se ve como un poco diferente, ¿no? Me vais diciendo vosotros también la opinión de lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Por si queréis. Lo veo un poco diferente este ataque, ¿eh? Sí, el Shox Slam parece diferente, ¿eh? Sí, es exactamente el mismo de Kane. Pero parece diferente. La iluminación. La iluminación es la hostia. Esta caída creo que ya estaba también. Y la forma en la que se rompe la mesa parece que también estaba, ¿no? No han puesto... No es nada de... No han puesto un motor de física nuevo ni nada tampoco. Esas cosas me preocupan. No sé qué penséis vosotros, ¿eh? Bobby Lashley... Bobby Lashley se ve increíble, ¿eh? Pero seguimos teniendo el problema que siempre he comentado. Siempre lo he comentado. El problema del pecho. El problema del pecho al mover los brazos y los hombros. Eso hace mucho, ¿eh? Es que me preocupa que en el tráiler enseñen movimientos que ya estaban. Es raro, ¿no? No sé si es que lo están reservando. Es que no sé. Es raro. Me parece raro. Me parece raro que enseñen ataques que ya estaban. El Chosenem yo creo que es diferente. Creo. De hecho, espérate. Aquí. Es diferente. Es diferente. Si os fijáis... Aquí se queda clavado en el sitio. Mira. ¿No ves que se va hacia atrás? Y encima tiene los brazos levantados. Creo que aquí no. Al caer creo que no levanta los brazos así. No ves, no levanta los brazos hacia atrás. El Chosenem es diferente. Lo notaba yo diferente. Eso ya lo hemos visto. Bueno, las físicas de las cuerdas son las mismas físicas de siempre. La iluminación esta es un poco rara, pero bueno. Es que yo creo que es que lo están reservando. Si se supone que han hecho muchas animaciones nuevas. Que el Lord... Si hablan... Mira, gameplay y fresco. Solo con decir eso ya se supone que hay animaciones nuevas. Es raro. Este ataque nuevo parece también este Moonsault, ¿no? Esto... También es igual. Esta animación... Esta forma de recibir el sillazo es exactamente igual también. Es que es lo raro. No lo entiendo. El tema del juego golpea diferente. Es... Por eso digo que es raro. John Cena. Mira la camiseta. Este tipo de camiseta es de la Play 2. La parte de los sobacos es que se queda horrible. Por favor, ¿cuándo van a arreglar eso ya? Yo pensaba que iba a reaccionar la ropa más en plan, pues, NBA 2K. John Cena está hecho de cero, parece. Se le ve más fibrado y eso, que es como está ahora, parece. Hostia, es que se ve muy bien. Si no fuese por el tema de los hombros, de los malditos hombros, se vería increíble, ¿eh? Pero es que solo eso hace que se vea mucho peor. Pero es que mira, mira las manos. Mira el antebrazo. La cara. La gorra. Está increíble, ¿eh? Se ve muy bien. Es que se ve muy bien. Gráficamente ha cambiado mucho, ¿eh? A ver, digo increíble, pero a ver, lo comparas con otros juegos y no se ve tan increíble. Yo digo comparando con los anteriores de 2K, de Lucha Libre. La cara. Es que la cara. Tienen que cambiar ya eso. Tendrían que haber hecho captura de movimiento facial en las entradas. Es que no reacciona. No tiene reacción en la cara. Es que me resulta súper raro. Y vuelvo a decir, mira los reflejos en la ropa. Mira los reflejos de la luz en la ropa de Kofi. Bueno, y todo. La luz en general de todo. Es que lo han hecho muy bien, ¿eh? Este ataque nuevo parece, ¿no? Bueno, esto es lo que va a jugar Rolso, obviamente. Yo no creo que lo juegue esto, porque no me mola tanto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. A ver, el tanque. El tanque es una pedazo de mierda. La textura de la calavera y todo, pero bueno. El pelo es lo que le hace que se vea un poco rara. Pero a ver, supongo que está mejor el pelo, si lo decís. Pero es que no se llega a apreciar. Este ataque es el mismo, exactamente el mismo. El... El... No sé cómo se llama el ataque este. Pero John Cena obviamente está diferente. El pelo... Uf. Uf. El pelo no me mola nada, ¿eh? Y las físicas de... De la ropa. No sé si se parecen las mismas que ya teníamos, ¿eh? Se ve muy bien. Y lo... Bueno, no. Dije que había cambiado la expresión de la cara de McIntyre, pero no. Ya estoy... Ahí se ve, aunque... Aunque se ve cortado por aquí en el vídeo, pero se ve como levanta las cejas de esa forma súper rara. O no sé, a lo mejor de últimas se han cambiado la expresión un poco, ¿no? Sería lo lógico. Y esto... Esto tengo muchas ganas... Muchas ganas de verlo. Vamos a hacer una predicción. The Undertaker... Obviamente, aparte, tendrá su versión... Bueno, la más reciente, que es esta. Esta de aquí. Con la cara ya de la edad que tiene y eso. Pero estas dos versiones, ¿qué caras tendrán? ¿Tendrán la misma, pero con las arrugas un poco disimuladas? Como hasta ahora han hecho siempre. Para ahorrarse trabajo. ¿O habrán rehecho la cara para esas versiones? ¿Qué creéis que pasará? Vale, pues... Hasta aquí el vídeo... Bueno, la reacción al tráiler de UWL2K22. El anuncio oficial. Me mola, pero a la vez me resulta raro lo que he dicho. Lo de que se vuelvan a ver animaciones que ya habíamos visto antes. Me resulta muy raro. Bueno, ya los comentarios me dejáis lo que opináis vosotros. Like si os ha gustado, comentad, suscribíos. Y seguid el canal de Twitch. Maldito sea que estamos por aquí todos los días, en principio. ¡Adiós! Chau! 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 Gracias por ver el video.